Hola letritas, hoy os voy a traer una sección diferente. Vengo a enseñaros dos aplicaciones para leer a través del móvil o de una tablet. La primera aplicación de la que os vengo a hablar es Webpad. Webpad es una aplicación muy fácil de usar y que nos permite conocer a los escritores porque cualquier persona puede subir sus propias historias y sus relatos. Yo tengo un relato y una historia que está a medias de subir. Si pinchamos aquí, encontramos un menú. En esta campana nos enseñan las notificaciones y aquí los mensajes. Luego tenemos la biblioteca, que son los libros que estamos leyendo. Aquí tenéis los que yo estoy leyendo. Además, es muy útil porque te dice cuánto has leído y si pinchas te lleva directamente a la parte que no has leído. Además, te avisa, como podemos ver aquí, de si hay una actualización. Descubrir nos sirve para encontrar nuevas historias en relación con las que hemos leído anteriormente. Es decir, que es un buscador que es automático y nos enseña historias del mismo género. La lista de lecturas es todas las novelas que hemos leído y no tienen por qué estar en nuestra biblioteca. Tenemos el servicio de noticias también aquí. Podemos incluso crear historias desde el móvil. Aquí podéis ver las mías, que en la cajita de información os dejaré los links. Invitar amigos, la configuración y las lecturas recientes. Además, si le das a esta imagen, es tu perfil y aquí encontrarás toda la información. La puedes incluso editar. La segunda aplicación de la que os voy a hablar es Libros de Codo. Si le damos a los 50 mejores, encontraremos tanto libros gratuitos como libros que no lo son. Esta aplicación nos permite también votar y comentar. Muchos de los libros que son gratuitos son en inglés, así que si sois lectores asiduos en este idioma, os la recomiendo bastante. Si le das a novedades, encontrarás ya libros que normalmente no son gratuitos, pero que son bastante baratos. La principal diferencia de estas dos aplicaciones es que Wattpad es totalmente gratuita y en cambio en Libros de Codo no. Aunque podremos adquirir en Libros de Codo algunas novedades. Otra de las grandes diferencias es que en Wattpad puede subir cualquier persona una historia y en Libros de Codo son libros publicados por editoriales. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado, ya que ha sido algo bastante diferente. En los comentarios me gustaría saber si utilizáis alguna de estas dos aplicaciones, tanto para el móvil como para la tablet, y que me digáis cuál es vuestra preferida. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!